¿Quién era y quién ha sido Lisa Fitko? En Unhorft, condado de Unc en el Reino de Hungría y murió el 12 de marzo del año 2005 en Chicago. Ella ayudó a muchos a escapar de la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y es autora de dos memorias sobre la Europa en guerra. Una de estas memorias es del libro que presentamos hoy, Mi travesía de los Pirineos, que salió publicado por primera vez en 1985 y en versión española en 1986, que todavía no se ha reeditado la edición española. Pero también publicó otro libro titulado Solidaridad y traición, resistencia y exilio, 1933-1940, libro publicado por la Universidad de Illinois en 1993. Lisa Fitko pertenecía a una familia judía activa en muchas esferas de la vida cultural y económica del imperio austrohúngaro. Lisa Fitko también se hizo famosa, pero sí que el hecho de que fuera la guía de Walter Benjamin cruzando los Pirineos en esos fatídicos días de 1940, entre el 24 de septiembre y el 25 de septiembre, cuando llegaron aquí, pues en cierta forma ella se vio obligada al cabo de los años, cuando todo el mundo se preguntaba qué había pasado con Walter Benjamin, ella regresó a esa zona, regresó a la zona del sud de Francia, porque quería de alguna forma reconstruir, justificar y dejar también su testimonio. Ello le sirvió para reconstruir de primera mano todos sus recuerdos desde que la detuvieron en París hasta pasar por la Francia no ocupada, el campo de concentración de Gurs y ir hacia Marsella por Vandres Banyuls y permanecer en Banyuls entre 1940 y 1941, también a las órdenes de Varian Fry durante ese tiempo. Lisa Fitko era inexperta en esta zona y cruzó los Pirineos por un camino de contrabandistas que le aconsejó el entonces alcalde de Banyuls, Vincent Azemar, y que coincide más o menos con la llamada Ruta Lister de la Guerra Civil Española. En este libro deja constancia detallada del paso de Walter Benjamin por la montaña junto a Jenny Gurland y su hijo Josef, más dos mujeres más que encontraron por el camino. Jenny Gurland era fotógrafa y cuando llegó a Estados Unidos se casó con Eric Fromm, quien escribió El arte de amar, posiblemente le suene este libro. Cuando Benjamin se suicidó aquí en Portbouw dejó una carta a Jenny Gurland para que la entregase a sus amigos Adorno y Horkheimer en Nueva York. Para Lisa Fitko, la Francia del Sur, con numerosos campos de concentración, nos dice en el libro que la Francia generosa que tenía que ser se convirtió en una trampa y como relata en este libro, los franceses Petain, Wigand, Laval firmaron el artículo 19 del Acuerdo de Armisticio, un artículo que entregaba a los emigrantes a Alemania. Lisa Fitko pasó su infancia en Viena y en Berlín. En Berlín pertenecía a una familia de clase media intelectual, judía y de cultura germánica. Su padre, un pacifista involucrado, publicaba en una revista que se llamaba Die Wage, eine Wiener Wohenschrift. Y su familia frecuentaba en Berlín la familia del periodista Kurt Schokolski, autor del Ángel Azul, repudiado y perseguido por los nazis. Tuvo amigos próximos a Bertolt Brecht y a la Bauhaus. Lisa Fitko escribió Mi travesía de los Pirineos, como he dicho antes, 40 años después de los hechos y regresó al campo de Gurs, reconstruyó los lugares y los recuerdos y puso en marcha una maquinaria de la memoria para ser uno de los primeros testimonios a explicar de primera mano el miedo y el horror vividos cuando a uno le arrebatan por la fuerza la ciudadanía, la identidad, sea por falsas acusaciones, por sospechas infundadas o simplemente por lo que se es, por el nombre que llevas o la profesión que ejerces. Lisa Fitko, después de que su familia se mudó a Berlín, fue testigo del ascenso nazi al poder y se involucró en la política antifascista. Se convirtió en una activista antinazi comprometida, tuvo que huir a Praga en 1933 donde conoció a Hans Fitko, un periodista de izquierda alemán que no era judío con quien se casó. Huyendo sucesivamente de Checoslovaquia, Suiza, los Países Bajos, la pareja llegó a Berlín en septiembre de 1939. Lisa Fitko fue víctima de la redada de mujeres el 15 de mayo de 1940 y la envían al campamento de Gurs donde tiene la oportunidad de ayudar a su amiga Hannah Arendt, también amiga de intelectual y amiga de Walter Benjamin. Lisa Fitko nos dice que para los franceses, nosotros, los emigrantes, éramos sencillamente alemanes. Veníamos de allí, teníamos el acento Bosch, aquel acento odioso. Éramos simplemente ciudadanos alemanes originales de Alemania, entregados a la burocracia y a la psicosis de la guerra que los franceses catalogaban como extranjeros enemigos en un cribaje hecho a París, en esa redada, antes de enviarlos a Gurs. Nos dice que muchas veces el policía, en tono solemne, decía yo decido quién es alemán y quién no lo es. Es una figura, pues, de la resistencia alemana y reconstruye ese paso fugitivo que además le permite encontrarse con su marido Hans en la zona entre Montauván y Toulouse, cuando huye de Gurs hacia Marsella. Marsella era el lugar donde, sabéis, que se expedían los visados para salir hacia Portugal o hacia Marsella, hacia África y después Cuba u otros países, México u otros países de la América del Sur. Lisa Fitko, precisamente Hans Fitko, había coincidido con Walter Benjamin en el campo de voluntarios de Bernouche, en Nevers, en el otoño de 1939. Y aquí cita algo interesante que dice Benjamin. Dice, la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla. A Benjamin le dedica un capítulo que titula El viejo Benjamin. Ese capítulo ha sido explotado para hacer películas, para especular sobre su cartera, sobre el manuscrito. Ella, de hecho, sigue siendo el último testimonio de ese paso por los Pirineos, aparte de Arthur Kessler, quien escribió el libro La Lí de la Terre y que encontró a Benjamin en Marsella los días en que estaba esperando el visado. Y Arthur Kessler, que también hace un homenaje en este libro a otros intelectuales suicidados, como por ejemplo Carl Einstein, que también se suicidó en esta zona del sur de Francia. Arthur Kessler dice que Benjamin traía 62 pastillas de morfina y que las compartió con él dándole la mitad, pero aún con la mitad era para matar a un caballo. Ella se sorprende, a pesar de las dificultades del paso de los Pirineos, la educación de Benjamin, cómo se expresa, cómo no quiere regresar ni mirar atrás para no ser pillado por la Gestapo. Yo dejaré que Cari Oriol trate quizás más profundamente este capítulo benjaminiano. Pero también Lisa Fitko deja constancia de cómo actuaban los consulados de Marsella. Es decir, primero, ella pasa, Walter Benjamin, también es la primera vez que cruza los Pirineos con este grupito, los deja arriba en el Coll de Rumpisó para que vayan bajando abajo y se encuentran con la policía española que les dice que aquel día no pueden pasar, que no llevan los documentos en regla y que los devolverán a Francia. Pero Lisa Fitko pasa, con Hans Fitko, centenares de exiliados a las órdenes de Varian Frey. Varian Frey es el delegado de los Estados Unidos en Marsella del Comité de Rescate de Emergencia para pagar visados. Cada país pedía condiciones distintas y ahí sí que Lisa Fitko describe muy bien los problemas de identidad, las documentaciones falsas, la corrupción policial y consular, la venta y reventa de visados, las comisiones, el mercado negro de divisas. Todo esto era lo que estaban viviendo esos exiliados esperando ese visado. Benjamin estuvo prácticamente dos meses y hizo también el viaje de París a Lourdes, pasando también por esta Francia de Vichy. El retrato que Lisa Fitko hace de esta Europa de los refugiados, que hoy se repite de otra forma, es un retrato esperpéntico. Como, por ejemplo, que el cónsul honorario de Panamá se hacía pagar los visados con longanizas. El caos burocrático era total porque cada día las órdenes eran distintas. Incluso también habían algunos altos cargos del gobierno socialdemócrata alemán que tenían visados de turismo y que querían salir con esos visados de turismo. Otros querían viajar en limusina. Es decir, que se producía un contraste entre los exiliados pobres y los exiliados ricos. Según ella cuenta, da también el testimonio de Hans Fitko, de su marido, que de alguna forma se enfrenta también a veces con los policías. Y les dice que es Francia quien hace los regalos a Hitler, que el regalo somos nosotros, los refugiados, que no podemos sino hacer otra cosa que huir y huir siempre más lejos. La Francia generosa nos regala a la bestia. Así pues, lo que es la ruta Lister en la época de la Guerra Civil se transforma en la ruta F, es decir, ruta Fitko, en la época de Barian Fry. Pero, posteriormente, se transformará en la ruta Walter Benjamin. De hecho, cuando yo caí en este pueblo a finales de los 80, hacia el año 89, 90, 91, preparando la película La última frontera, que fue al Festival de Berlín de 1992, nadie hablaba de ruta Benjamin. Para hacer las localizaciones en la montaña, se tuvo que ir a Bañuls a hablar con personas ya mayores que tenían más o menos una idea de que Lisa Fitko había pasado por allí y hicieron unos dibujitos, que además pusimos en la película, diciendo por dónde más o menos habían pasado. Años después, un concejal de aquí, del ayuntamiento, Joan Gubert, en el periodo 2007-2011, estableció una guía de esta ruta que se podía seguir individualmente con GPS, de manera que se empezó a llamar ruta Benjamin. Esto permitió hacerlo a partir de un plano encontrado en el ayuntamiento de Portbou, que vamos a pasar también aquí, aquí paso como dos imágenes, una que hemos visto que la parte francesa del camino está mucho mejor señalizado, cuando nosotros lo hicimos no había absolutamente nada, es un paisaje precioso, pero hay un momento en que se ven las dos bahías, la bahía de Portbou y la bahía de Cerver, que también creaba confusión muchas veces a los que pasaban esa frontera, porque se creían que ya estaban en Portbou y lo que hacían era descender hacia Cervera. Esos son los planos que también publicamos en el libro que hemos traducido al catalán, porque los derechos castellanos estaban ya vendidos. Y, por un lado, el plano de la derecha es de la época de la Mancomunidad de Cataluña, es decir, de 1914 a 1915, y el otro plano es el que está en el ayuntamiento de Portbou, que está la ruta más o menos líster, pero que va hasta Colera y Molinas. Es decir, que eran rutas de montaña que ya existían y que de alguna forma se van reconstruyendo a medida que también el exilio las va tomando. Actualmente hay un pequeño desvío cuando se hace la ruta desde Bañuls hasta Portbou, porque hay una casa privada que no quería que se pasase por su finca y hay un pequeño desvío. Lisa Fitko fue distinguida por el presidente de la República Alemana, Richard von Weissacker, con la Cruz Federal del Mérito de Primera Clase en nombre de la resistencia alemana. Y este mismo presidente visitó por Vau y visitó el memorial pasajes de Dani Caravan, encargado y gestionado por la asociación ASCII de Bonn. De hecho, fue este presidente alemán, Richard von Weissacker, quien consiguió que diez lands alemanes pagasen, costeasen y financiasen este memorial junto a la Generalitat de Cataluña. Esta imagen que veis en pantalla es del día de la inauguración del memorial, del reportaje que se hizo el 15 de mayo de 1994 y son fotos que nos ha cedido el fotógrafo oficial de ASCII de Bonn. Yo cuando veo esta foto, me sorprende, bueno, yo estaba aquí en medio de la gente, no en esta foto, pero en alguna sí que estoy pequeñita allí, pero me sorprende que en esa época el amical de Mauthausen era muy activo aquí en Porvau. Ese estandarte que vemos, esa bandera, es la del amical de Mauthausen y a mí me ha extrañado que ellos nos tengan hoy aquí. ¿Están? Sí, vale, pues entonces estoy más tranquila porque yo cada vez que les envío un correo no me contestan, entonces digo, bueno, pues no sé quién está ahí, y al encontrar esta foto, digo, bueno, pues la pongo, porque tenía como ciertas dudas. Y aquí vemos a Lisa Fitko hablando con el expresidente, el presidente Jordi Pujol, que fue quien inauguró, quien inauguró hablando en alemán este memorial, y a Lisa Fitko, pues ya el día de la inauguración. Y curiosamente, cuando se inauguró, ya pasó unos días aquí, y bueno, cuando se le preguntaba, bueno, muchas veces me preguntan, decía, ¿cómo interpreto este memorial? Y ella, pues dice, pues todavía no tengo respuesta, no lo puedo interpretar porque me trastorna. Entonces explica una anécdota de su presencia en este pueblo que es bastante ilustrativa, y dice así, dice, la Cati, mi nieta, entra en una tienda a comprar un par de calcetines, y cuando quiere pagar, la propietaria se niega a cobrar. Esto pasó aquí en Porvó. Y le dice, no, 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 yo no quiero cobrar porque su abuela salvó la vida a muchas personas. No va a pensarse usted que ahora le cobraré unos calcetines. Y Lisa Fitko dice, es el homenaje más bonito que me han hecho nunca. Y nada, dejo ya mi palabra a Cari Oriol, que nos hablará también del libro de Lisa Fitko. Gracias. 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 Ahora te lo pasas. ¿Vols que torni a posar la campana primera? Sí. Vale. Esclavo. Sí. Que te si ració. Bueno, que te si... Es que te di 사서 más a posterior. Sí. Vale. Ara faré de fer aquí una triva. A veure. Sí? Vale, vale. ¿Cuál guiés, no te? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Es polllun, ¿saps? Muchas gracias. Gracias por colaborar en esta presentación por mi gran admiración hacia Lisa Fitko. Lisa Fitko, que resume en este libro sus recuerdos de 1940-41. Es importante esos dos años. Era una pasadora, una guía de la libertad, junto con su marido. Pero quiero puntualizar que, a su vez, el matrimonio también huían. Venían de Alemania. Es decir, es un caso de fugitivos hasta el final que ayudan a fugitivos. Como ha dicho Pilar, el haber abierto esa vía y ser Walter Benjamin el primer pasador le ha dado mucho renombre. Pero en este libro queda, aparte de esto, el perfil como mujer muy detallado. Yo lo resumiría diciendo que estamos ante una mujer de mucho carácter, con las ideas muy claras y con una voluntad de hierro. Yo le atribuyo estas tres cualidades que ella exigía a los demás pasadores. Decía, no es suficiente ser humano, hay que tener coraje para hacerlo. En 1940, el trayecto es París-Marsella-Pourbeau. Ella fue prisionera en el campo de Gurs, ese campo que fue creado en 1939 para exiliados republicanos y brigadistas internacionales. La llegada al campo, pues las mujeres estaban destrozadas, había llantos y desánimo y angustia. Y ella ya les dijo de entrada, dice, aquí los hombres han vivido nueve meses y se han salido. Yo también me saldré. En mayo-junio del 40, se escapó del campo. Ya os detallaré cómo fue, pero ya os adelanto que algunas mujeres no se atrevieron a hacerlo. Era un momento un poco caótico y los vigilantes franceses huían, es decir, había cierta facilidad. Pero algunas tenían miedo, ¿a dónde iremos?, ¿qué nos pasará? Y ella insistía, ¿qué nos va a pasar peor que están los alemanes llegando aquí? Y unas decían, ¿y tu marido y mi marido hemos quedado que nos encontraríamos aquí? Y ella decía, como mi marido me conoce, no me vendrá a buscar aquí, ya sabe que me iré. En Gurs describirá muy detalladamente todo el día a día de esa experiencia. Y la llegada es muy típica del refugiado que vive en momentos muy caóticos y se convierte en multitud. Es un problema, es un drama colectivo. El miedo, el pánico, el terror hace que se atropellen, que las personas luchen por un coche, por un camión, es un proceso casi de animalización. Y más de un refugiado lo explica, y ella también. Dices que nos peleábamos para un espacio mínimo. Y yo no quise participar en estas peleas porque era, ante todo, persona, no animal. Estaban distribuidos en ilots, islotes, y cada islote tenía 25 barracones de 60 plazas. No hace falta decir el amontonamiento, etc. Solo disponían de un jergón, de paja. Y ella nos dice que en el suyo, en el suelo raso, encontró una nota en el colchón, dentro. Y decía, querida joven, no te conozco, pero he rellenado este jergón para ti. Que duermas bien. Heinz, un combatiente brigadista de la guerra de España. Evidentemente, la higiene también era un gran problema. Y unas cuantas mujeres decidieron quejarse. Y fueron a ella para pedir si quería firmar un escrito. Ella les dijo, ya era hora que reaccionarais. En la carta, pidiendo mejoras, pusieron un chinche aplastado. Y el comandante respondió, Si no os gustan los chinches franceses, mesdames, os aconsejo que probéis campos de concentración alemanes. Bien, también había algún islote donde estaban los llamados indeseables, los grandes opositores al nazismo. Y como ha dicho Pilar, aquí coincidió con Hannah Arendt. Pero también, en este campo, hay famosos como Jorge Semprún, que escribió un libro titulado Gurs. Otro muy famoso, Jean Améry, que estuvo, bueno, torturado, drama, y finalmente fue a parar a Auschwitz y coincidió con Primo Levi. Y pasaron penalidades y sobrevivieron los dos. Entonces, ante el avance alemán, empezó a cundir el pánico, es ese dato que les he anotado, y ellos empezaron a retirarse y algunas presas se fugaron. Ella iba gritando, de brullé vu, de brullé vu, que es un verbo muy usado en estos momentos. Es, salves el que pueda. Era casi como un ánimo que les daba. Entonces, en Marsella, que llegó ayudada en un tramo importante por un francés que la condujo en coche, esto la ayudó, y ella mantiene una teoría que insiste y dice, en este drama humano, muchos perecieron, pero muchos de los que se salvaron acertaría decir que es que alguien les ayudó. Solos, del todo, no. Es la opinión que ella se forjó. En Marsella, que ha descrito muy bien Pilar, ella quedó horrorizada, dice, parece que todo el planeta se haya puesto de acuerdo en encontrarse aquí, en Marsella. Marsella era la última opción. La última opción porque era el último puerto libre, entre comillas, y permitía la huida por mar. Pero esa huida también llegó a ser muy supervisada cada vez más hasta el punto que ya era casi imposible. Y entonces había la última opción. La última era dirección España atravesar los Pirineos de manera ilegal. Todo este periodo hasta aquí es posible que ya lo conozcan, pero hay dos libros clásicos fantásticos que describen ese calvario, ese calvario de estar fugitivo en suelo francés y a la búsqueda de documentación y pasaportes. No olviden que en el armisticio firmado por Francia con los alemanes, el artículo 19 decía que tenían que entregar todo aquel ciudadano que el Reich lo pidiera. Por tanto, con ese artículo cualquiera podía ser detenido. Ese es el drama tan grande de la burocracia en suelo francés. El libro, es un libro, una obra maestra llama la que sin visado la publicó en francés aunque él era polaco, Planet Sands Visa y la otra l'Anna Segers, Tránsito, Tránsit, que también es el mismo tema, Tránsito, Tránsito y Papeles. Bien, aprovechando que este año celebran este acto aquí en Portbou, es muy importante este libro porque Portbou en este momento tristemente adquiere un gran protagonismo. La frontera pirenaica tiene unos 500 kilómetros. A pie pasarla unas zonas mejor lógicamente que otras. por ejemplo, la peor es Lérida, la provincia, porque tiene cimas de 2.000 metros que también pasaron refugiados y el ejército alemán creó un cuerpo especial de alpinistas para perseguirlos. La mejor era la provincia de Gerona de Gerona porque tenía altura unos 700 metros. Tenía también más pasos, más, más oportunidades seguidas de Navarra y de todas ellas Portbou gozaba digamos irónicamente de más ventajas y por eso en Portbou tuvimos una constante llegada de refugiados y el número más elevado porque Portbou ya les he dicho la altura de la montaña pero es que Portbou también tenía la estación internacional. Por ahí pasaron por ejemplo escritores alemanes Devlin pero Devlin pasó en tren digamos tranquilamente porque tenía los visados y los papeles en regla había obtenido la nacionalidad francesa. Esto era casi un lujo y lo escribe como un drama enorme. Llegó en tren y además tenía el túnel el túnel de Belitre era también importante porque había también un acuerdo con algunos maquinistas y pasaban las maletas y después también frenaban un poco antes de la salida del túnel para que bajaran del tren y tenía Portbou otra vía que era por mar. Por mar. que se usó muchísimo Cerver Portbou y bueno yo pues de cría aquí en Portbou veía cuando perseguían algún maqui buscaban algún maqui yo he visto la guardia civil pues lo primero que hacía iba a la playa y requisaba porque en aquella época todo eran barcas de remo casi todas y requisaban los remos y yo como vi que cogía los remos de mi barca asustada les dije ¿por qué? ¿qué hacen con los remos? para que no los coja un señor malo que es un ladrón y muy malo que se ha fugado esa es la versión que les puedo dar y más les daría ventajas de la edad bueno pues ¿qué pasaba? que Portbou también era la zona más vigilada y ustedes mañana mismo se ponen delante del restaurante donde van a comer y frente tienen lo que es la ruta entre comillas fácil por tanto esta ruta estaba muy vigilada y el motivo fue que se abriera una ruta más difícil que era esa llamada la ruta Lister después se le llamó la ruta F por el matrimonio FITCO y ahora es la ruta Walter Benjamin en esta en el peligro de esta de este paso era por ejemplo en invierno el clima el frío el estado de ánimo y también ser víctima quiero tocar este tema de los pasadores sin escrúpulos hay muchas anécdotas de gente que les robaba les dejaba abandonados o ya les robaba directamente o sea que el que cruzaba el grado de angustia era considerable cuando Lisa escribe el libro dice hace más de eso cuarenta años dice pero lo recuerdo como si fuera hoy de Walter Benjamin como ha dicho Pilar era le ha quedado la imagen de que era muy educado excesivamente cortés en un momento que no era tan necesario pero es que ella se encontró con mal educados y groseros y altivos y en fin y con exigencias y tal y siempre recordaba a Walter Benjamin con lo educado que era él no estimada señora fue verla por banda os ruego que me disculpeis la molestia espero no importunaros con mi visita todas estas fórmulas de cortesía las empleo allí de Benjamin en este camino destaco una cosa que es la ética de supervivencia que tenía él estaba enfermo padecía una grave enfermedad de corazón pero siempre lo había tenido porque cuando tenía 19 años en sus excursiones con sus amigos muchas veces se quedaba rezagado y no podía seguir y esto pues se fue aumentando bueno entonces ellos partieron de Bañuls en plan tanteo hasta llegar a un altiplano y acabarse de orientar y la idea era regresar y él no quiso y se quedó aquella noche durmiendo al raso según él economizaba fuerzas y Lisa que era muy enérgica no pudo con él era muy obstinado y al final lo dejó allí ella describe que veía que él iba haciendo el trecho y que de vez en cuando se detenía pero luego él le explicó y le dijo para soportar las condiciones del campo me veo obligado a activar todas las fuerzas interiores dice en Nevers dejé de fumar y todo el mundo me decía que era inapropiado y yo decía no activo entonces un único esfuerzo que es el esfuerzo de dejar de fumar y eso ha sido mi salvavidas cuando pasó por aquí él se organizó y andaba diez minutos fijos y se detenía y se estaba un minuto descansando y eso era matemáticamente lo que hizo hasta que llegó al fin al final hay el tema de la maleta que se ha hablado mucho no es que no quiero entrar mucho en este detalle famoso manuscrito Luisa dijo el interés que él tenía en salvaguardar esa esa cartera que llevaba que era muy preciada más que su vida etc pero lo que sí quiero remarcar que cuando se supo cuando él fue ganando popularidad al saber que ella le había ayudado a pasar que llevaba una maleta que decía que había un manuscrito la acecharon cantidad de sobre todo filósofos eruditos haciéndole preguntas y ella solía responder con mucho enfado se irritaba a esas preguntas y les decía es que no pueden comprender que conducir un grupo hasta la cima de los Pirineos no tenía yo ya bastante con eso la filosofía podía esperar bien ella se enteró tarde de la muerte de Benjamin pero el matrimonio decidió continuar con estos estas rutas ayudando y guiando a fugitivos ellos también querían pasar clandestinamente cuando fuera el momento hay muchas anécdotas de la gente que ayudaba a pasar como se enviaban mensajes etcétera pero yo les voy a comentar una sola cosa que es lo considero muy grave muy importante pero es que es así en Perpiñán Lisa Fitco fue allí a tramitar documentos y quedó horrorizada del mercado de seres humanos que había allí a voz en grito guía privado 15.000 francos viaje en limosina diplomática hasta Portugal 150 dólares y anécdotas de pasadores locales que robaban abandonaban en plena montaña estas miserias que oyó allí si le quedaba la menor duda sirvieron para inclinarse a proseguir esa misión antes de huir ellos ayudarían a otros fugitivos gracias a monsieur Azema el alcalde socialista de bañoles que daba instrucciones y tenía una red incluso de porteadores había empresas de aduanas y utilizaban el mismo transporte para ayudar sobre todo con las maletas era imposible dejar subir esta montaña cargados con equipaje etcétera tenían que dejarlo todo ella era muy enérgica había gente reticente yo no dejo esto aquí tengo valor tal es que es mi ropa y ella decía que vale más este montón de harapos o tu vida así tajante o se ponía a gritar no quiero nada de riksak que era una mochila muy característica de los alemanes los hacían vestir como si fueran a la vendimia a trabajar las viñas de bañoles que no hubiera ningún vestigio de ropa de ciudad zapatos iban con alpargatas y silencio sobre todo en algunos tramos les hago un mínimo de resumen ella enseñó a su marido el camino que hizo con Walter Benjamin y cuando llegaron a la cima descansaron un poco allí y ella le comentó al marido que el panorama la perspectiva era de una belleza indecible dice este paisaje me ha emocionado y jamás lo olvidaré insistimos Pilaria lo ha mencionado en esto de la belleza a ver porque por aquí han pasado poetas gente sensible a estos dramas y coinciden y hasta refugiados testimonio de refugiados en la belleza del lugar es casi un poco de alivio decir ante tanto horror del mundo en un momento dado pero hay una imagen hay una belleza hay algo por encima de todo este mal y hay poetas que tienen poesías y más o menos van por esa idea bien para terminar les digo que Messier Azema no duró mucho en su cargo de alcalde fue destituido a finales de 1940 por un alcalde que venía de Vichy ya en el 1941 se anularon todos los visados de salida la Gestapo rondaba la frontera y más que la frontera y tenían ellos una temida comisión del amnisticio que eso les daba pues toda la autoridad para entrar salir pasearse a su gusto a finales de este momento los FITCO deciden partir el libro el libro este que he hecho yo un breve resumen porque hay cantidad de anécdotas el libro acaba con una gran y trágica pregunta se van pasan la frontera y a dónde vas a dónde va el refugiado Hans melancólico pensaba en Alemania y se cuestionaba habrá para mí todavía un lugar en Alemania y Lisa que llegaron hasta Estados Unidos su amiga le preguntaba tú dónde está tu país dónde consideras que está tu país la respuesta con esto acabo la respuesta de Lisa fue ahora ahora mi país está aquí pero puede estar en cualquier lugar donde las personas deseen la paz y la libertad las 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 Gracias. Jo voldria donar les gràcies a la Pilar Parcerissa que ens va posar sobre la pista de la idoneïtat d'aquest llibre per a aquestes jornades transfrontereres de memòria històrica perquè crec que heu pogut veure que era molt apropiat. Aquí també a Cari donar-li les gràcies per aquesta presentació meravellosa i perquè ha fet una cita a aquesta zona de frontera amb tots els exiliats espanyols, els brigadistes, hi ha també una anècdota d'unes pastes de dents que han d'anar a Lisboa que no diré més, però el que sí que volia agrair també a la Pilar és que avui tenim aquí exemplars del llibre en català que això era fàcil i en francès que ha sigut més difícil però a través d'una llibreria de llançar hi ha alguns... Ah, estic parlant d'un català. Bueno, és que entonces no s'està entendent perfectamente. Vale, pues no, que si queréis comprar el libro en catalán que está hoy aquí porque Pilar ha conseguido que tengáis unos ejemplares y las gestiones con la librería de llançar no han salido pero la edición francesa es tan reciente como que las primeras veces que hablamos casi no la conocíamos. Acaba de reeditar en francés con un polólogo de Edwin Plenel me parece que se pronuncia así o Planel o algo así que creo que veranea en Cerver o por aquí muy cerca y que os recomiendo a la parte francesa que adquiráis el libro allí y a la parte catalana que compréis el libro si queréis y a la parte castellana que a ver si conseguimos que lo reediten inmediatamente porque este libro tiene que estar en las librerías. Así que los de Burgos, los de Aranda, los de Huesca os encargáis de la parte castellana y de que se edite los de La Rioja y los de Pamplona en vasco y en castellano. Bueno, si no hay más palabras, yo aparte de agradecer creo que tenemos una cena pendiente en el chiringuito de la playa que era ahora pronto pero no sé si alguien más quiere decir algo. Yo quería recomendaros que comprarais el libro.